Un saludo cordial a todos, en esta oportunidad explicaremos cómo ingresar a una videoclase. Para ello, dentro de nuestra asignatura, encontraremos una sección denominada Videoclase. Hacemos un clic. En ella podremos encontrar una pequeña descripción de la misma, así como videotutoriales, manuales y la opción para descargar Google Chrome. Para poder acceder a la videoclase, simplemente hacemos clic en Acceso a la videoclase. Una vez que ha cargado la plataforma, deberemos hacer clic en el nombre de la asignatura, seguido de Sala del curso. Hacemos un clic, nos saldrá el siguiente mensaje, donde deberemos hacer clic en Unirse a la sala del curso. Esperamos a que cargue la plataforma. Nos saldrá un mensaje que nos estamos uniendo a la sesión. Y tendremos una alerta, que nos dirá que el navegador desea usar nuestro micrófono, para lo cual hacemos clic en Permitir. Saldrá un mensaje para realizar pruebas, hacemos clic en Si funciona. Nos saldrá un mensaje para utilizar la cámara, hacemos clic en Permitir. Y también mencionaremos que Si funciona. Después de esas configuraciones, podremos ingresar a nuestra plataforma. Nos saldrá nuestro primer ingreso, un pequeño tutorial, para lo cual en este caso cerraremos. Dentro de esta plataforma podremos encontrar la opción central, donde puedo activar y desactivar mi micrófono, mi cámara web, o levantar la mano. También tengo una opción de mi perfil, y seleccionar algún estado en el que me pueda encontrar. En el lado derecho inferior tendré acceso al panel de Collaborate, en el cual puedo visualizar la lista de chat. Al lado derecho tendré el acceso al panel de Collaborate, en el cual tendré un campo de chat, donde puedo conversar con mis compañeros. Tendré una lista de participantes que están conectados a la clase. Así como también una opción para realizar las configuraciones o ajustes de la plataforma. Si yo deseo cargar una imagen, simplemente me dirijo a este icono de perfil, a un clic, y selecciono la imagen que deseo cargar. Simplemente cuadro la imagen como deseo, presiono Me Gusta, y se podrá visualizar la imagen. Simplemente presiono en Guardar, y ya tendré una imagen de perfil. Así como también puedo verificar mi configuración nuevamente de audio. Durante la sesión virtual, se recomienda tener el micrófono apagado para evitar generar interrupciones durante la sesión. Si en caso tengo una pregunta, deberé utilizar la opción Levantar mano, para que al docente se le genere una alerta, el cual le permitirá darnos pase para poder hacer nuestra consulta. Una vez terminada la pregunta, deberé presionar el botón de B, bajar mano, para que ya no esté generado la alerta. Una vez terminada nuestra sesión virtual, simplemente debo cerrar sesión. Nos saldrá una pequeña encuesta de la plataforma, y saldremos de la misma. Cerramos la pestaña, ahora, todas nuestras sesiones son grabadas, por lo cual, si nosotros deseamos ver la grabación, en esta misma parte donde estamos ingresando, tendremos al lado izquierdo un menú, el cual cambiaré de la opción de sesiones, a la opción de grabaciones. Dentro de estas grabaciones, podré visualizar la lista de todas las grabaciones que se han realizado, así como también la fecha y la hora en la que se han generado. Para poder visualizar, simplemente me voy a los tres puntitos. Puedo seleccionar la opción mirar ahora, o la opción de descargar. Si uso la opción de descargar, se bajará en formato MP4. Para este caso, haré clic en mirar ahora. Me va a cargar la misma plataforma que hace un rato estuvimos, cuando ingreso a la sesión, en la cual tengo un reproductor, que se puede dar play para poder visualizar la grabación de la clase. Así como también en el panel, puedo ver el chat que se ha ido generando durante la clase. Simplemente en este caso, cerramos la pestaña para salir. Y eso sería todo con respecto a esta parte de video clase. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.